Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Fasiones. Hoy vamos a hablar de los materiales que podemos utilizar para la elaboración de nuestro bullet journal. Cabe resaltar que cada persona decide los materiales que desea usar. Estos dependen del tipo de journal que vamos a realizar, que vamos a llevar, y también depende del gusto de cada persona. No estamos sujetos ni atados a que sean estrictamente estos materiales. Hay diversa gama y de ellos podemos sacar o rescatar los que más nos gusten. Bueno, prosigamos con el video. Bueno, tenemos los bloques acrílicos. Los bloques acrílicos son herramientas que trabajan en combinación con los sellos de silicona. Estos vienen en diferentes formas y tamaños. Si podemos darnos cuenta, estos por ejemplo los compré en Panamericana, pero requieren esta bolita de encima, es decir, vienen estos tres y hay que encajarle esta partecita para poderlos usar. Estos, al igual que estos cuadraditos que tenemos acá, no sé si se alcanza a ver ahí un poquito, sí, traen lineas, esas lineas nos sirven para colocar el sello y que podamos hacerlo realmente con cierta asimetría. Entonces, estos son los bloques de acrílico que yo manejo. Hay muchísimos más. Como les digo, estos los compré en Panamericana, que es una papelería súper grande aquí en Bogotá, Colombia. Estos los compré a través de una página que se llama Mercado Libre. Y estos de acá los compré a través de una página que se llama Vainilla Scrap. Bueno, prosigamos. Podemos usar también las pinturas acrílicas. Estas añaden color a los journal que trabajan varias temáticas, sobre todo cuando dibujamos en varias capas de color. Su gama es muy variada. Yo solamente tengo acá estos tres, que son mis colores preferidos, pero hay 50.000 colores diferentes y se pueden combinar entre sí. Otro de los materiales que podemos utilizar para nuestro bullet journal es los stickers y pegatinas. Estos stickers tienen la ventaja que hay infinidad de formas, colores, hay unos que tienen relieve, otros son completamente lisos. Y pues esto nos va a ayudar a decorar bastante el bullet journal sin que surjan las burbujitas que usualmente deja el pegante. Yo usualmente lo que hago es guardarlas en un folder para que no se me vayan ni a arrugar ni a perder. Una de estas pegatinas las compré en Amazon, otras por AliExpress, otras las compré por Wish, otras las compré a través de una tienda que se llama Dollar City. Entonces, pues hay muchísimas y lo que les digo, siempre hay que tenerlas organizaditas porque por el tamaño tienden a perderse, a arrugarse y dañarse. Entonces hay de muchos materiales, de diversas figuritas y todas nos van a ayudar para que nuestro bullet journal se vea cada vez más lindo y lo podemos decorar. Otra herramienta que podemos utilizar es los lápices de colores. Algunos de estos son acuariables y otros son simplemente para colorear. No lo olviden. Estos son una herramienta muy económica de trabajo y van con cualquier tipo de journal. Tiene la ventaja que no sangra, es decir, no va a manchar el papel, no va a traspasar y viene en cualquier cantidad de gamas de colores. Hoy en día los conseguimos en tonos pastel, en estos que dan diferentes tonos de color, los conseguimos en estos, por ejemplo, Prismacolor que son acuariables, los conseguimos en doble punta como estos. Entonces tenemos muchísimo de dónde elegir. Simplemente es comprar los correctos, los que más nos gusten y los que más se ajusten a nuestro presupuesto y a lo que queramos hacer. Bueno, ahora bien, viene nuestro libro de composición. Estos libros de composiciones son los cuadernos de bullet journal como tal. Estos cuadernos vienen, pues hay unos que son súper especializados que los conseguimos y son bastante costosos o podemos utilizar cualquier tipo de cuaderno, ya sea estos que no tienen ningún tipo de línea ni raya ni nada. Estos que fue donde hice mi bullet journal que son de puntitos o podemos conseguir uno que tenga puntitos, que tenga arreglones, las hojas en blanco o en cuadrícula. Todo depende de nuestro gusto y de nuestro presupuesto. Estos cuadernos de bullet journal se encuentran más que todo por la página de Amazon o por la de Busca Libre o también las usamos a comprar por Wish o por AliExpress. Aquí en Colombia la verdad no los he visto. El único cuaderno que veo que maneja cuaderno de puntitos es esta marca, que es marca Papelí. Son súper lindos y pues a mí me gustan muchísimo para usar el bullet journal. Bueno, también tenemos el papel copia. El papel copia es el papel de impresora. Lo podemos utilizar en... Perdón, lo podemos conseguir en tonos blancos o en diferentes colores. Uy, este ya se me acabó. O en diferentes colores. Estos vienen en diferentes gramajes también y los utilizamos para decorar. Tenemos también como material opcional el papel decorativo. Este papel lo usamos para lograr diferentes efectos. Van muy bien con cualquier tipo de journal. Entonces, estos que vemos acá yo los compré a través de la página de... Aliexpress. Pero también he visto que en Panamericana los consiguen en diferentes tamaños. Bien. Retomando, tenemos los Journal Dots. Estos tienen hojas con puntos marcados muy suaves. Sirven como guía para personalizar diagramas, leyendas, cajas o tablas. Entonces, va a ser muy sencillo por ejemplo, hacer este tipo de figuras porque sencillamente seguimos los puntitos para marcar a mano alzada sin necesidad de regla. Prácticamente, vienen así, puntitos marcados. Otro material es el gueso. Ese no lo uso. Pero, pues, sirve mucho para colocar como base a nuestros trabajos y después añadirle color. Esto nos da cierta facilidad para hacer texturas y para que las pinturas acrílicas se fijen mucho más. El gueso lo conseguimos en tiendas de arte. Por ejemplo, Panamericana también lo vende. Y, pues, no estoy muy segura de que algún día lo vaya a usar. Pero, pues, ahí les dejo. Ese es uno de los materiales que se usan para Bullet Journal. Bueno, ahora tenemos las brochas o pinceles. Estas nos sirven para hacer todo lo que son trabajos en acuarela y para esparcir, por ejemplo, la escarcha. Nos sirve para poner los pegantes también. Hay de diferentes tipos de pelitos, de tamaños, de formas y, pues, eso también varía el precio en que las consigamos. Bueno, también podemos usar sellos. Hay unos sellos que vienen en bloquecitos de madera que son muy fáciles de usar porque solamente se entintan y plasmamos y listo. Y, pues, yo los guardo aquí en esta cajita porque ocupan mucho espacio y porque no quiero que se me dañen ni vayan a manchar otras cosas. Bueno, aparte de los sellos montados como los que se acaba de mostrar, vienen los sellos desmontados que son este tipo de sellos. Son unos sellos en acrílico, en goma, en silicona que vienen con infinidad de figuras y que lo que debemos hacer con ellos es cogerlos, sacamos este, vienen así, retiramos el protector, retiramos de acá, nos queda de esta forma, cogemos nuestro acrílico, ponemos ahí y ahí sí vamos a estampar. Esa es la forma de manejar este tipo de sellos. Una recomendación para estos que ya me pasó, resulta que yo creía que todas las tintas que ya vamos a hablar de ellas eran igual, pero resulta que no, hay algunas tintas que dañan nuestros sellos como ya me ha pasado, entonces esas tintas por favor, así sean lo más económica del mundo, no las compren porque les va a salir súper caro porque van a tener que terminar reemplazando los sellitos. Los míos yo los guardo de esta forma para evitar que se me vayan a dañar. Estos tengo tres folders y todavía me falta por llegar otros que también me gustaron mucho y que terminé comprando. Estos los compré por Wish, por Aliexpress y por Amazon. Ah, también compré unos en Panamericana. A ver, les muestro mi otra colección y acá está. No les voy a mostrar todos porque si no los voy a aburrir. Entonces, acá están los otros que son más pequeños. Hay otros que también de esos pequeñitos conseguí en la tienda de Vainilla Scrub que se consiguen por internet. Súper recomendada, tienen varias cositas y pues sí te llegan. Entonces, eso es en cuanto a sellos. Ya les voy a hablar en cuanto a las tintas. Bueno, ya que les hablé de los sellos, ahora tenemos que hablar de tintas. Las tintas ya las tengo guardadas en esta cajita. Suelo guardar cada cosa en una cajita diferente porque si no después me volveré un ocho completo y no las voy a encontrar. Es decir, voy a ser tan desordenada que no sé dónde están las cosas y cuando las voy a usar entonces voy a perder tiempo en eso. Por eso las guardo cada una en su lugar, en su cajita diferente. de tintas, me gustaron mucho estas Distress. Son tintas más o menos humeditas pero pues tiñen muy bien sobre todo para utilizar en los esténciles que más adelante les voy a hablar de ellos. Entonces, son súper lindas por eso. La tinta que más me gusta para poder marcar los sellos y poderlos pintar sin que se vayan a correr la tinta ni nada de esto es este tipo de tinta de tinta memento. Ya les voy a explicarme un poquito más al detalle. Y las tintas que definitivamente no recomiendo, no volvería a comprar y pues la verdad ya casi no las uso. Son estas. A mí me encantaron al comienzo pues porque venían muchos colores y pues a un muy buen precio. Entonces, las compré pero dañan los sellos. O sea, tú llegas y pones la almohadilla en el sello y después tratas de limpiarlo y no. O sea, si lo laves con agua y jabón los sellos no te van a restaurar el tono inicial que tenían. Cabe señalar que hay diferentes tipos de tintas. Unas traspasan el papel. Estas, por ejemplo, me tienden a traspasar el papel cuando las estoy aplicando en sellos. O hay unas, a ver si tengo por aquí, más o menos de este tipo. Esas también traspasan mucho el papel entonces las tengo más o menos abandonadas en el cajón. Otras no son compatibles para pintarlas. ¿Por qué? Porque resulta que tú llegas y marcas el sello y cuando vas a pintar entonces se va a correr el color y va a quedar eso un manchón porque se va a combinar la tinta del sello con la tinta del marcador que estemos aplicando. Otras no dejan las líneas muy claras entonces es mejor probarlas antes de casarnos con un tipo de marca y para empezar a trabajar con tintas. Hay unas tintas que son permanentes a prueba de agua que secan rápido, no manchan, trabajan muy bien con marcadores, con acuarelas. Creo que estas van muy bien, a mí me ha resultado súper bien y otras que no las he manejado pero sí he leído sobre ellas que son las Stason también dicen que son muy buenas para eso y las ay se me fue la paloma se me fue la palabra bueno, las Stason esas son son muy buenas. Hay unas tintas líquidas que secan rápido pero que no son a prueba de agua por lo que no sirven para colorearlas con marcadores ni con acuarelas tenemos que tener presente eso si no queremos dañar el trabajo que hagamos hay otras tintas que son pigmentadas son a base de un polvo fino un tipo de colorante se demoran en secar pero son súper especiales por ejemplo para hacer embossing entonces les ponemos el polvito de embossing le ponemos el secado y queda súper lindo el repujado o el relieve que queramos hacer con ellas bueno y ahora vamos a hablar de los esténciles bueno los esténciles los podemos usar tanto con tintas con marcadores con pinturas con las tintas para sellos y usar un entintador para hacer estas marquitas esto es lo único que tenemos que hacer es limpiarlos muy bien después de cada uso y nos van a durar muchísimo muchísimo tiempo aquí todavía me falta colocarles unas cartulinas para protegerlos y para diferenciar cuáles son los que tengo estos esténciles que vamos a ver a continuación son súper prácticos cuando no tenemos como el manejo para hacer globitos o para hacer ciertas figuras o los banners entonces nos van a soportar bastante estos esténciles son súper fáciles de conseguir como les digo hay unos que se encuentran en Panamericana otros en Wish otros en Mercado Libre otros he comprado por la página de Aliexpress entonces hay bastantes lo malo de la página de Aliexpress y de Wish es que se demora artisísimo en llegar tu pedido pero pues hay una gran variedad donde tú puedes escoger acá tenemos otros esténciles y listo eso es lo que quería mostrarles las Washi Tape son otro elemento que podemos utilizar en nuestros Bullet Journal son sencillamente cintas que se pueden despegar fácilmente vienen en diferentes tamaños colores siempre vamos a poder decorar con esto son súper lindas a mí me encantan y podemos guardarlas fácilmente estas por ejemplo las guardé en las cajitas donde venían las carcasas de los celulares y eso es mi colisión de Washi Tape entonces espero que les guste y vamos a ver un par de materiales más que podemos usar y terminamos el video de hoy bueno otro de nuestros materiales que es el más común de todos es los marcadores ya sean marcadores a base de agua punta pincel los resaltadores más resaltadores o cualquier tipo de marcadores que tengamos todos estos nos van a ayudar para hacer todo lo que son los doodles para añadir color para hacer mezclas podemos hacer diseños podemos por ejemplo con los marcadores de agua pintar sobre un plástico rociar un poquito de agua y plasmar en el papel así nos va a quedar un degradado súper lindo eso lo vamos a hacer en un video más adelante bueno también podemos utilizar el papel acuarela el papel acuarela nos va a ayudar a hacer pues dibujos en acuarela sin que esto nos vaya a dañar el bullet journal ni nos vaya a traspasar el papel ni nos vaya a rasgar el papel el papel acuarela viene en diferentes gramajes diferentes tamaños son súper fáciles de manejar entonces también lo podemos manejar así también tenemos otra cosa que es el gel brillante yo creo que se lo hemos visto ustedes han visto cuando marco cuadernos está muy debajo ya lo saco y se los muestro bueno este es el gel brillante este lo vamos a utilizar siempre con una brochita entonces nos va a ayudar a darle color y brillo a nuestros trabajos también podemos manejar diferentes texturas manejando por ejemplo escarchas de colores también podemos manejar arenita hacer rin entonces hay muchos 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 materiales que podemos trabajar y que nos va a ayudar a que nuestro bullet journal nos quede más lindo cada vez y a darle más creatividad nuevamente recuerden que eso depende de cada persona recuerden que el bullet journal es algo muy personal es algo que nosotros hacemos ya sea para desarrollar creatividad para manejar estrés para manejar atención o sea lo podemos utilizar para millones millones de cosas así es que no se cierren a que tiene que ser con X o Y material que tiene que ser así o así no cada quien lo maneja como mejor le guste hay personas que solamente lo manejan con un solo tono de esfero perfecto o sea cada quien como le guste hay otras personas que nos encanta dedicarle tiempo y manejar mucho color y manejar pues todos los materiales que les acabé de mostrar y de pronto hasta muchos más que se me escapen entonces es sencillamente atrévanse atrévanse a hacerlo compren un cuaderno o cojan un cuaderno cualquiera que les haya quedado con hojitas y ensayen y miren lo divertido que es y lo rico que es el poder desarrollar tu creatividad y plasmar tus ideas y todo en un cuadernito que es 100% tuyo bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse a mi canal darle manita arriba si les gustó y por acá nos vemos en una próxima oportunidad les mando un besote a todos gracias por verme chau chau chau